Niño lleva casi 20 años ahogándose en deudas. Lo estamos viviendo fatal. El ayuntamiento de este pueblo de 5.000 habitantes intenta asumir una deuda de más de 22 millones de euros por una macrourbanización que hoy está así. La llamaban el marinador del norte. Hoy no es más que un amasijo de hierros, casas a medio construir y calles sin terminar. Una ruina turística a la que el ayuntamiento destina cada año casi el 40% de los 6 millones de euros de presupuesto municipal. Lo que nosotros queremos es que la deuda no siga creciendo y eso es lo que queremos cortar. Tras varias sentencias judiciales se dictaminó que a los vecinos a los que se expropiaron sus terrenos se les debía cuatro veces más de lo que se les había dado en un primer momento. En total, más de 15 millones de euros a los que se les sumaron los intereses desde que se ocuparon sus terrenos y los intereses por demora. Hay unas deudas ahí millonarias. Un pueblo de 5.000 habitantes, ahora vas a decir tú a mí. El ayuntamiento socialista de Miño ha acordado con los expropiados saldar la deuda en el primer trimestre de 2020. A cambio, ellos renuncian a los nuevos intereses de penalización. Si tiene que hacer eso por culpa de una mala gestión de la gente que había anterior, llegar al gobierno y coger esto ahora, pues ya no sé ni cómo se atrevieron a cogerlo. Una deuda que viene del anterior mandato municipal del PP y de la desaparecida Fadesa. El ayuntamiento no exigió en su momento a la empresa un aval de 30 millones de euros previsto en el contrato. Tras la banca rota de la promotora, la deuda cayó a cargo del municipio. No tenemos por qué aguantar al pueblo, porque hagan mal la gestión unos señores que están en el ayuntamiento que no se les pida responsabilidades. El Consejo pide ayuda a la Junta, Ministerio y Diputación para asumir un sueño turístico que ha quedado reducido a un esqueleto de hormigón y una luz de sentencias judiciales.